Y las playas de Brasil, especialmente las de Río de Janeiro, atraen a miles de turistas de todo el mundo. Junto a los locales acuden para mitigar el calor o simplemente relajarse después de un día largo de trabajo. Sin embargo, en estas playas también hay un alto índice de robos, donde los turistas son blanco de los amantes de lo ajeno. Pero esta vez, uno de ellos enfrentó la furia de las personas al no poder escapar luego de cometer su fechoría. Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran al delincuente corriendo entre la gente por la arena y el agua. Pero es interceptado por varias personas que intentan detener su huida a base de patadas. Mientras que agentes policiales lo siguen muy de cerca. Finalmente, gracias al apoyo de los bañistas, el sujeto fue arrestado y llevado ante las autoridades correspondientes.